Hola que tal amigos soy Arbeir y hoy vengo con un nuevo video del arma 3 Este es un mapa que se llama Eseker, es otro mapa así que pues otra vez comienzo con el episodio 1 por este mapa Bueno pues este mapa tal y como se ve aquí es lo primero que veo en cuanto al entrar al server no he jugado absolutamente nada Osea que no se nada, este mapa creo que esta gigantesco porque el mapa pesaba como 2 gigas y medio Y el de la isla de Abramian pesaba solo 200 megas y ya el mapa era grande osea con solo 200 megas Osea que esta madre debe estar brutalmente grande imagino yo A ver A ver bueno aquí hay un pueblo imagino que son edificios estos Pero pues guachen a la bestia, osea si siempre si esta grande la bestia El Abramian yo digo que sera la mitad de esto, la neta no tengo ni idea que tanto detalle tendra este mapa Porque la neta si se ve que tiene un chingo de montañismo y pues aquí cosas no A ver voy a intentar irme por ground o no se que pedo Ah ok ok, puedo elegir aquí un lugar Old Eseker dice ahí El viejo Eseker y donde esta el nuevo Eseker A ver esta Grozna, a ver que tal es el pueblo de Grozna Bueno no hay ni vergas aquí en Grozna pero bueno Ah es una pinche montañona esta, Grozna Mountain Bueno pues yo digo que me voy a ir para, no hay ni siquiera un puente, ah bueno pues acá hay un puente y por acá no hay puente osea que tienes que nadar Pues yo digo que voy a aparecer en el medio del mapa, creo que sera lo mejor Aparecer en el medio del mapa no Y yo me voy a dirigir a Gulash Voy a aparecer en un parachute, a ver en este Y en un, que es un puto halloway, no se que pedo es eso Voy a dropear en un, en un pinche parachute A ver donde vengo, ya vengo así Ok ok Vengo la quinta verga de lejos Sale abierta esta madre, algunas veces no sale abierta pero a ver voy a irme a mi posición Ok estoy mirando para allá, yo quiero mirar para acá no A ver Voy a moverme un poco a ver que pedo Ok ya va, ya va para allá De hecho vas directo No veo nada para abajo eh, no veo, a ver veo las nubes Veo estrellas, muy bonitas Y de suelo estoy empezando a ver un poco de suelo ya Wow, el puto juego va a 112 FPS Aquí donde no veo nada Ya estoy empezando a ver algo del, del territorio del, del, del mapa Sigue yendo a, arriba de 100 FPS Pero en cuanto caiga van a empezar a, a salir los ricos y buenos FPS Wow, esta madre hasta parece que, que le da rueda eh Como si fuera, no se, no se Watch en esa madre, o sea como si fuera un mundito No se, no se si me explico Como que va yendo en forma de ruedita así No se que pedo, bueno pues ahí es, esa es la dirección a donde vamos Voy a poner esta madre ya por bien porque si no me va a dar algo la bestia Eh, pero si se ve, se ve grande, se ve grande el mapa Eh, me dan ganas de poner el juego en ultra porque Para, para empezar ni siquiera da un impacto en el rendimiento que digas tu Uy, uy, y sigue yendo igual como si fuera la misma Porque baja un montón los gráficos excepto las texturas Que siguen estando en ultra y algunas cosas están en alto Eh, pero aunque los pongas en bajo me he dado cuenta que no No hay un cambio en la verdad significativo O sea de que digas, ah ya me dio 15 FPS más Que debería la neta, no se por qué Voy a llegar a esta parte de aquí como veo que es lo que más está, más solo Wow, allá parece que hay una mansión Habrá que ir también, ahí está una montañita Ahí está el agua, la hermosa y... Y desorbitante luna Que nos mira a lo lejos Nos provee un poco de su hermosa luz Güey, voy a caer, voy a caer Güey, ay güey, casi caigo de vergazo Casi me quito vida A ver, pues estamos en el ESEQR Ok, los FPS van Sorprendentemente bien, o sea me va a 70 FPS Que es lo que casi siempre espero Eh, 70, 81 Bag of sand Esta madre, pues podemos hacernos un castillo con esto No lo ocupamos Me han ganado hasta de quitarme la ropa Porque con esta ropa te miran a huevo desde... Desde todo ¿Con cuál me ha hecho? Ok, ya, ya, no agarraba Estaba raro Ok, una botella de plástico vacía Eh, habrá que llevármela Ya que vamos a necesitar de ella Ok, eh, no encontramos ningún arma Por aquí atrás habrá algo Ok, no puedo pasar por ahí por atrás Ok, aquí lo que me estoy dando cuenta Ah, bueno, si puedes brincar Ok, pensé que no podía brincar, eh En el otro servidor si me dejaba brincar acá bien alto Pensé que en este a lo mejor no me dejaría No sé si se estará viendo bien Yo el juego lo veo Pues lo veo bien O sea, se ve un poco claro aún Espero que pues con los 25 megas Que les estoy regalando yo Porque los putos 25 megas Van a hacer que Que la calidad del video pues se mejore, ¿no? Y se alcanza a ver bien Ya que este video Este juego Capturé demasiado detalle Esto me recuerda un montón al arma viejo, eh Al arma viejo Al arma 2 y el DayZ viejo O sea que empezabas Y casi siempre lo que te encontrabas Era una Era una hacha La neta que me trae Me trae recuerdos Y luego pues es un hacha Que me combina con mi ropa Vamos a dar un Ok, ok Wow, wow Me trae muchos recuerdos esta mierda Espero que haya zombies Según debe de haber zombies Leí que según hay zombies Espero que haya zombies También que en el arma de antes pues Había mucho una Una pistolita que no me acuerdo Como se llamaba Una Winchester Me acuerdo de la Winchester que salía Me acuerdo de la M no sé qué rollos Que era una arma de la segunda Guerra mundial Un generador portátil, wey Esta mierda me podría servir Yo digo que esto es Bueno, sí Es para lo que me imaginaba O sea Amarrarle las manos O los pies a alguien Si no, ¿para qué otra cosa sería? A ver, aquí hay Una crowbar Un shovel Que yo creo que me será más útil El hacha Para cortar cosas Madera, yo creo Para hacer fogatas Y esas mierdas Yo me acuerdo que se podía hacer Así que no me vengan Con que no se puede hacer Ok, no hay absolutamente Nada en este granero Vamos a abrirnos mucho A la chingada de aquí Ok, no puedo correr Con esta mierda What? Con el número 4 me tiro Ok, ok, no, no Como que se paniqueó el mono O sea, con el 4 Tengo que guardar estas mierdas, ¿no? Y puedo correr más Ok, sí, sí Aquí no hay nada Y acá pues lo mismo A ver, tengo No tengo Este, gobles de visión nocturna En el otro mapa Si aparecías con muchas cosas No puedes abrir esto Y aquí hay una pistola Que está muy bien Y es la de oro La que nos encontramos El otro día En el otro servidor Pues esa es Ah, no me puedo llevar Más munición Extension cord Electronic device To a power supply Ok, ok Mountain dew Yo creo que esto Lo voy a dejar Porque no veo Qué uso le podría dar Yo creo que me Me va a servir De más utilidad La munición Voy a ver Qué pedo con el Ay, güey, güey No, no, no Me quiero suicidar Cabrón, espérate Quería ver los ajustes Del video Porque esta madre Ok, sí Esta madre Está aproximadamente A lo que lo dejé Anteriormente O sea, que ahí lo quiero dejar Abría el 6 Y habría otra Otra de esta De settings Creo A ver On, on, green Eso está bien Get price Brahma Arma cookbook A bestia Puedes hacer Ok, ok, ok Está muy bien Tienen aquí Como crafteos Como si fuera Minecraft Ok, boom No sé qué es eso Ni siquiera le quiero dar click Capaz si se autodestruye Esta tableta Y me matan ¿Se imaginan? Que eso no Go back Server rules Click here to see server rules Ay, güey Me abre una página Espero que está grabando Espero que se grabó Sí, debe estar grabando Ok Pues entonces yo creo que no No tengo nada que hacer aquí ¿No? Wow, puedes descargar Esta aplicación Para usarlo desde tu teléfono Que no veo que tanta utilidad Le puedas Le puedas dar Pero bueno Está Ay, güey La apagué, güey No, no, no quiero prenderla O bueno La vamos a apagar Para no perder pila Aunque no sé Si agarrar a pila Esa mierda Pero bueno Aquí hay unas baterías Que le podemos echar A esa madre Hay bombillas O sea que te puedes hacer Me imagino que te puedes hacer Una casa Una muy, muy buena casa Pero bueno Esta pistola me gusta mucho O sea le da A los buenos reflejos Al arma O sea no Son fieles a los reflejos ¿Me explico? Ok Ok Con el shift Mantengo esa respiración Pensé que lo habían quitado Vamos a darle así Para ver un poco más Nuestro entorno Y los FPS Como que están empezando A bajar un poco A ver Brinca Ok Brincate Brincate de aquí Amigo Porque ya no tenemos Nada que hacer aquí Creo que lo hemos chocado todo Yo creo que sí Hemos chocado todo Vamos a ir agachados Con un poco de Cautela No sé si escucho un balazo Por allá No estoy muy seguro Vamos a ir a la iglesia Ya que era uno de los lugares Donde siempre, siempre había armas Bueno Al menos en el arma 2 Cuando yo miraba videos En la iglesia Siempre Wow Esa mierda Se escucha como si fuera El coco Wey Hace así Coco 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 Hombre Wey Wey Ah Wow Wow Las Las De estas ramas Tienen Tienen sonidos Wow 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 Está muy bien Está muy bien eso Así por si Escuchamos ese sonido Después Pues ya vamos a saber Que hay gente En los arbustos Aquí debe de sonar Si también suena Ok Ok Wow Este pueblo Se ve muy bien detallado Me gusta mucho como se ve Me da la impresión De que De que es un pueblo abandonado Ok Esta mierda No la puedo abrir A lo mejor aquí en las iglesias No puedes entrar Voy a suponer Que no puedes entrar Y pues A lo que voy Voy a ir a esta casa ¿Qué es esto? Ok Una 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 sa Una sa Yo creo que me va a venir mejor Que la Que la Taurus Es una Es una Scorpion De toda la vida Y solo me puedo llevar Un cargador Voy a tirar esto Voy a llevar al menos No, no me puedo llevar Otro cargador Beef parts Plastic bottle Empty O sea La plastic bottle La necesito sí o sí Vamos a ir con la pistola Hay un helicóptero Pasando por allá No sé si lo alcanzaron a ver Se miraba muy chiquito Vamos a subir A ver si encontramos Una mochila Hay otra botella Que no la necesito Aquí hay algo de comida Ok Es una lata de sándwich O sea No tengo mucha hambre La verdad Tengo 92 Creo que me está dando Más sed que hambre Pero si nos encontramos Una mochila Voy a volver Y me lo voy a llevar Ya que la comida Es algo fundamental Me está empezando A dar un poco de miedo El sonido Ese que escuchó El Cu 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 Y la verdad Es que no he visto Ningún zombie aún Voy a bajarme Los DPI Ya los bajé Estaba volteando Muy rápido La cámara Ok Y aquí ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Ok Y aquí está Wow Una Un cargador ACP Para Vermin Es para Para una Vector De toda la vida También Muy bien Wow No puedo No puedo subir por aquí Y ahí parece que hay loot Y sí Sí hay loot Nomás que no puedo No puedo subir por aquí Lamentablemente Ok Pues vaya Parece que no hay mucho loot En esta ciudad Creo que ha sido un error Venir aquí entonces Bueno aquí parece que hay Bueno Nos acabamos de encontrar Nuestra primera mochila Una carrilla al backpack Muy buena A ver cuántas Wey wey No la tires ¿Cuánto tiene? 320 Muy bien Muy bien Me voy a llevar las balas Por si me llevo a encontrar Un arma de esas Aquí no puedes entrar Voy a lootear Todo esto Voy a intentar lootear Todo esto Wow Esos sonidos Wow Man No sé si hay alguien ahí Tratando de asustarme Pero lo está logrando Los sonidos cada vez Se acercan más a mí Amigos Ok vamos a llegarnos El papel Por si a nuestro mono Le dan ganas de cagar Que creo que muy pronto Le van a dar ganas Ya que nos están asustando mucho A mí me están asustando mucho Por lo menos Wow Son unos putos puntos Esta es agua Cochina Assault Backpack Yo creo que este es más chiquito Que la mía A ver Vamos a ver Si es muchísimo más pequeño Que la mía Y de hecho se nota Bueno pues aquí No hay nada Vamos a irnos Wow Pues el pueblo Es un poco largo Voy a checar Esta casa de aquí Y me voy a devolver Por las cosas que había En la otra casa Por los demás cargadores Y esas cosas Close door Open door Ok Aquí hay algo Alguien comió aquí O sea que ya hubo gente Por aquí Por aquí no puedo entrar No sé Close door No sé qué pedo Hay muchos lugares En los que no hay acceso Pero me gusta mucho El ambiente Ok ok Te estás brincando Muy bien Exactamente Bríncate también De aquí cabrón Ok Si brincaste Close door Open door No Aquí hay otra botella Que no tiene nada A ver Creo que solo es la botella No Sí No sé Jugar este tipo de juegos Así Me tranquilizará un montón Más que no hay nada Y no hay nada Otra vez Pero no Allá nos encontramos Una Una scorpion Que siempre es muy buena A ver Por aquí no hay nada Debería haber una vaquita Y un perro Bueno pues aquí es donde estaban Los demás cargadores Me voy a meter Y aquí estaban de hecho Los cargadores Vamos a llevar Vamos a llevarnos la pistola También por si Mira chocolate milk Le va a gustar mucho Nuestro personaje esto Los demás cargadores 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 Y cargadores Y la batería Por si las moscas A ver si nos encontramos Otro traje Porque Esta madre No me está Este traje En lo particular No me da No sé No me da confianza Siento que A kilómetros Puedo ver yo a alguien Vestido así O sea Todo anaranjado Casi me dan ganas De quitarmelo A ver Pues tengo Yo digo que No sé Me dan ganas De quitarmelo Pero a la vez No Saben A ver Capaz a mi mono Le da frío Luego es de noche Es un pedo Es un pedo Voy a checar rápidamente La configuración A ver si Si tengo la configuración Que yo debería tener Bueno Estas mierdas Las bajé Todas hasta abajo Se darán cuenta No hay ningún Cambio de ultra A low Eso a la distancia De ultra A la distancia Si se nota un cambio Pero pues De ultra low A mirar aquí A 10 metros La verdad es que Yo no veo ningún cambio Las clouds Pues yo no voy a estar Volteando para arriba La verdad El pip Esto es Los mirrors Yo lo voy a poner En alto Para que De todos modos Como no hay Esto si Según yo Si cambia un poco Según yo Voy a dejar el estándar Solo porque se ve más bonito Dynamic light Igual Ningún cambio Noto yo Water reflections Me da igual La verdad Como hay tan poca agua No creo que haga La diferencia Esta madre El sharpen Pues eso si se nota Obviamente Vean esto Y vean eso O sea Yo lo tengo Como en 50 Lo tenía Pero yo creo que Se ve un poco exagerado Lo voy a poner en 35 Y pues esto La verdad No sé Que cambia Nada más El filtro Anistrópico Pues si lo tengo En very high Y pues No veo Que más le puedo hacer O sea Ya tengo bajadas Muchas cosas Bueno ahí Se puede ver La sombra Ahí más o menos Ya Lo único De la sombra Pues que se ve Un poco más detallada No se mira Tan Tan rectas Las líneas A lo mejor Voy a checar Esta casa Puedo encontrar Algo prometedor Por aquí Bueno Otra mochila chiquita Estos son Encendedores No Bispirines Para cuando me Hieran Nos llevamos A la mochila Aquí hay más papel Un smoke Smoke Un smoke De color verde Solo lo puedo abrir Wow Wow Aquí hay algo Cargadores Una Rook De 40 milímetros Y una 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 mira De holo Bueno si nos encontramos Un arma Se la podemos poner No no Es de MK17 Parece que solo Sirve para esa Para esa Ese arma A lo mejor No nos la encontramos A ver Que es esto Raisins Nos lo llevamos Y ahora si Como camino lento No se ni siquiera Como caminar lento Y aquí ya no puedo abrir Ok Perfecto Querían ver la La de esta Ok Así es como se miraría Normalmente Pero pues no tiene Escuchen Escuchen esos sonidos Vamos a ponerlo normal Osea Se escuchan Aquí al lado Puede ser alguien Podría Fácilmente Ser alguien Osea Puede ser alguien Picando un árbol Yo que se Y de hecho Me estoy acercando Al sonido Esto está en Semiautomático No se como Ponerlo en En automático A ver Esto no se puede abrir Creo que en el DayZ normal Estas casitas Si se pueden abrir Creo que Creo que si Me da la impresión De que si las he visto Estas casitas En el DayZ normal Osea no lo he jugado Lo he visto en videos Porque el DayZ Obviamente no lo tengo Vendría a dar a ser Este mismo juego El mismo motor Creo que es Y poco más Solo que Ahí creo que Si hay zombies Este es el DayZ En su más puro estado Y pues Yo creo que Me voy a esconder Por aquí Por estos árboles Y voy a elegir Un destino A ver Aquí estamos Excelentemente Cubiertos Excepto de por allá No creo que haya alguien Podría haber Un Ely Suite Pero pues No lo vamos a ver Así que Vamos a abrir el mapa Vamos a tomar Una decisión De ruta Creo Creo que Estaría bien Ir hacia Eseker Oh Aquí está Ok Old Eseker Es esto Esto es Old Eseker Eseker Industrial Zone Lower Eseker En la parte Baja de Eseker A lo mejor Y hasta que dice Old Eseker Pero te pone A las afueras De Old Eseker O sea que no Bueno pues Acá está Otra población Que se llama Pocetra Acá está otra Que se llama Lug Que es en donde En realidad Deberíamos de haber ido A lo mejor Pero pues yo veo Que está más grande Goulash Que Lug ¿No? Al menos eso pienso yo Creo que esto es una tienda Pero yo no llegué Hasta esa parte Ya me estoy yendo Ya me estoy retirando Creo que vamos a ir A Eseker A ver si podemos Encontrar Mejor Lug Aquí hay algo Al parecer Hay una zona De guerra Ahí No sé si habrá Un drop O alguna cosa así Pero pues mi destino Va a ser Eseker Ok Insertar un marcador No lo voy a hacer Porque según Hay gente Que lo puede ver Si miro para allá Hacia esa dirección Sería ir Hacia para allá Ok Estoy intentando ver Ay wey Tire el El smoke Con la G Se tira el smoke Wow Creo que gente Va a ver eso Creo que gente Va a ver eso Así que yo voy a correr Voy a correr Muy fuerte Además O más fuerte Que pueda Porque eso Lo va a ver gente Y me van a ver a mí No estoy lejos De ahí Espero que un sniper No me vea Y me case Por cierto En este mapa Tengo muy buen ping Tengo como 150 de ping Que eso Creo que es muy bueno Y aparte de que hay Hay una buena cantidad De gente en este servidor Creo que habían como 40 a lo mejor O sea que si hay gente En el servidor No sé Si tendrán bases A lo largo del mapa En zonas Despobladas del mapa Tendrán su base No tengo ni idea Yo me imagino que sí Ya que hace rato Al principio del video Nos encontramos un Una Sandbag Que es para hacer Un castillo Según Yo no sé Como te harías un castillo Con una sandbag Pero bueno Para ser parte De un castillo A lo mejor Pero no La verdad es que no No tengo ni idea Yo imagino que sí La verdad Yo espero que sí Porque a lo mejor En el futuro Quiero hacer Un castillo O una base Para que me Ataquen Los hijos de perra Que estoy seguro De que En cuanto me la hagan Me la van a destruir En cuanto me la hagan Me la van a destruir Ya que no sé Ni tendría idea De cómo me van a atacar Yo creo que muy fuertemente Los jefes del servidor Watchen Watchen esta botella Y acá hay otra Y la traspasé Ok parece que las hierbas Cargan un poquito más lejos Aquí al menos Creo que cargan como a O sea no te carga todas Te carga algunas Y te carga como Ay wey Watchen este tipo Lo vamos a matar Pero directamente Creo que no murió No Allá va No 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 murió Bueno no tenemos Oportunidad De ir por él Bueno ahí estamos En nos sale un botón Que es de guerra Wow Esta arma no creo que sea Muy precisa la verdad Creo que si le habré dado Algún disparo O dos No estoy seguro Pero Algún disparo se llevó Estoy seguro De eso Vamos Estoy seguro De que Uno o dos disparos Si se lo llevó Pero totalmente Como no cayó De este lado El hijo de perra Lo miré tarde Lo miré tarde Para sacar el arma La saqué tarde también O sea fue Wey yo creo que puedo Cruzar por aquí Lo podemos ir a cazar De hecho Es lo que vamos a hacer A ver Vamos a intentar Cazar a esa Maldita rata Más rata soy yo Que disparo A una persona Que va cayendo De un paracaído Así que no trae nada No pero bueno Vamos a ir a cazarlo Al hijo de perra Ya que es una amenaza Ok Estamos en En una pequeña isla Wow Voy a Voy a nadar Un poco chicos Mi personaje Le ha dado por nadar A ver Ahí abajo Dice que Tengo 73% De sed No sé Donde me irá El frío Yo digo que me Lo dirá en la tableta Estará conectado Algún Algún microchip Insertado en mi culo Que me diga todo Miren Rick ha matado a Connor A 85 metros de distancia Con una M4 O es una AR15 O un M4 Una E2 No sé la verdad Wow Nada es muy lento Maldito hijo de perra Y le estoy picando al shift Wow A ver Había algo por aquí Wey pues Wey Está el colegio Yo creo que el tipo Se habrá dirigido Al colegio Vamos Estoy casi seguro No hay absolutamente Nada alrededor de aquí Y de hecho Allá está el colegio Vamos a ir al colegio A ver si lo encontramos Puff Daddy Dank Ha cometido un suicidio Man No aguantó No todos aguantan La verdad La dura lucha de la vida Vamos a salir A la superficie No me estoy ahogando No creo que me estoy ahogando Ok Ya llegamos Sal Sal Con pistola en mano Bien recargada Wey Watchen Es un zombie ¿Qué es esto? What the fuck Men Es un zombie Men Muere Maldito What No se muere Wow Es un zombie Ha muerto Ha muerto He limpiado Un zombie Pero el otro tipo Si era Wow Aguanta muchas balas Al menos Tiene algo Que me sirve Ah No pensé que No pensé que fuera A aguantar tanto La verdad Ok Puedo combinar cargadores Creo Creo que puedo Creo que puedo hacerlo Ok Acabamos de confirmar Que pues En efecto Hay zombies Voy a intentar Combinar mis Mis cargadores A ver Puedo Ok Tengo esto Y tengo este cargador Lo recargué Debe aparecer acá Ok Me lo voy a poner aquí Me lo voy a poner este acá A ver Wey Como era para Combine max Combine max Ok Creo que no los puedo combinar Ok No no Creo que no se puede Bueno Yo creo que la mejor opción Va a ser Llevarnos la rook Y empezar a usarla Porque Parece que la El otro arma No quita absolutamente nada Y tengo que Watch it man Son zombies Wow Tenemos que ir con cuidado Ahora si eh El otro men No era un zombie Para nada eh Ok Voy a ir con mucho cuidado Ahora No sé No Pensé que no había zombies Porque cuando llegué No No había ningún zombie Ok Ok Vamos a tener mucho cuidado Yo pensaba que era un Un tipo O un NPC O yo que sé Pero bueno Vamos con la rook Vamos con la rook Ok 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 Hay unas construcciones Esta escuela nunca terminó de construirse Al parecer Vamos a cruzar por aquí Este tipo ya debió de haber looteado todo Si es rápido para lootear Ya debió de haber looteado todo Wow Roblox man Tiene un pistolón Aquí no hay nada No creo que haya vaulting O sea que me pueda meter por una ventana Así Brincar Aquí no hay nada Esto es un lugar muy Muy peligroso para estar O sea para entrar directamente por ahí Debe ser muy peligroso O sea si ustedes lo están viendo un poco borroso En el video Yo también lo estoy viendo un poco borroso Como que la visión de mi De mi mono No sé si ocupa dormir o que pedo Pero si se está viendo un poco borroso Yo creo que en el video se va a ver aún más borroso Oh aquí hay algo A ver Que es lo que hay aquí Zip ties Si Por si llegamos a agarrar a alguien Le decimos Eh hijo de puta No te muevas Como le hablo What Hello No sé con cual Ah con este Hi 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 Group channel Group channel Vamos a cambiar al Al direct Direct communication Y hablamos Así hablamos Ok Con el mayúsculas Como subo para arriba No tengo ni idea Deberá de haber alguna escalera por aquí Me imagino yo Si aquí al fondo hay una escalera Podría venir alguien bajando de la montaña Y nos miraría seguramente Yo creo que ya llevamos más de 20 minutos Quiero que los videos se concentren en 20 minutos a 30 minutos Para no hacerlos tan largos Ya que no creo que sea muy bueno hacerlos tan largos Pero voy a continuar jugando Voy a De aquí va a salir el segundo episodio O sea directo Ya que si tengo ganitas de aprender un poco más del juego Y Y pues no sé Enseñarles algo más Más entretenido A ver si encontramos Otro lugar Lo voy a ir dejando por aquí Por aquel lado como llego Bueno pues yo lo voy a dejar aquí Y voy a Voy a continuar con el siguiente capítulo Justo ahora Acuérdense de darle like Suscríbanse Y hasta el próximo video Chao Chau 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 Chau